Esta es una producción de Informedia. La noche de ese domingo 6 de mayo se llevó a cabo a través de cadenas televisivas, de radio y agencias informativas por Internet la transmisión en vivo del primer debate presidencial 2012 entre los cuatro candidatos a la presidencia, el cual se centró en críticas y acusaciones entre los candidatos del PRI, PAN y PRD. El principal blanco de ataques fue el puntero en las encuestas, el PRIista Enrique Peña Nieto. López Obrador señaló que el candidato del PRI entregó 601 millones de pesos a una cadena televisiva para la promoción de su imagen durante el primer año de gobierno en el Estado de México, además de mostrar fotografías del candidato tricolor con el expresidente Salinas de Gortari, por cierto, imagen que colocó de cabeza y segundos después la arregló. El candidato PRIista mostró una portada de archivo del diario La Crónica de Hoy, donde un exfuncionario de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, aparecía recibiendo billetes de un empresario. Ante esto, el candidato de izquierda respondió que esos funcionarios fueron a la cárcel. Por su parte, Vázquez Mota señaló que el PRI no permitió la aprobación de la reforma laboral. Lamentó que nunca se sabrá la verdad sobre el caso de la niña Paulet, desaparecida y hallada muerta en el Estado de México, y dijo que la entidad que gobernó el PRIista de 2005 a 2011 tenía bajos niveles de competitividad. Josefina, qué lamentable que quiera usted revivir su campaña en la muerte de una niña, lucrando con un lamentable accidente que enlutó a un hogar y que hoy usted pretende realmente sacar ventaja política de este hecho. Solo quiero referirle que la información precisa sobre este caso está en la página de internet de un servidor que tiene un vínculo precisamente con la información que en su momento la Procuraduría de Justicia del Estado puso a disposición de toda la población para conocer en detalle el caso al que me refería. Peña Nieto retó a la candidata panista a responder porque estuvo ausente en sesiones importantes mientras fue coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y cobró como si hubiera estado. En su oportunidad, el candidato de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, dijo que en el debate se presentan tres políticos y un ciudadano, los cuales representan dos opciones, una populista, otra conservadora y mediocre, o una opción moderna que él representa. Un minuto y medio para finalizar su participación en este debate. Quien lo hace primero es Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias. En este México de oportunidades todos podemos ser exitosos. Hay un México para los niños y los jóvenes. Un México para las mujeres y los hombres. Un México para quienes viven dentro de nuestro país y fuera del mismo. Hay un México para quienes tienen alguna discapacidad. Hoy, después de este debate, nos conoces mejor. Sabes quiénes somos, qué proponemos y sobre todo, qué representamos. Yo mirándote a los ojos te he dicho por qué soy diferente. Este primero de julio con tu voto decidirás si quieres que continúe la paz, la paz, el cumplimiento de la ley y por supuesto la estabilidad. Esta paz que solamente se logra reconociendo y enfrentando al crimen organizado. Esta paz que se logra en el fortalecimiento de la cultura. Esta paz que se logra con más becas para los jóvenes. Esta paz que se logra cuando vuelve a crecer la economía y estamos listos para que esto suceda. Tienes que elegir entre este México o el México de corrupción y de atraso. Si eres joven, tal vez no conozcas esta historia. Pregúntale a tus padres. Yo quiero para tus hijos y mis hijas solamente el mejor país. Te invito este primero de julio a hacer este México posible. Este México posible. Muchas gracias. Y ahora lo hará Gabriel Cuadri. Tiene usted el turno. Adelante. En este debate ha quedado muy claro quiénes son y cómo son los políticos de siempre. Por eso los ciudadanos hemos estado hartos de ellos. Los ciudadanos mexicanos exigimos un México próspero, que sea un país desarrollado. Exigimos educación de calidad, exigimos seguridad ciudadana y también exigimos sustentabilidad ambiental para el desarrollo. Por eso quiero ser presidente de México. Este primero de julio debes votar con valentía, debes votar con libertad. Debes decirles a los políticos que sin ti no son nada, que no son nadie sin tu voto. Pero este primero de julio tenemos la oportunidad de elegir a un ciudadano como presidente de la República. Capaz, competente, preparado, transparente y honesto. Puedes quejarte todo el tiempo, ser indiferente, tener muchos seguidores en Twitter o muchos amigos en Facebook. Pero si no ejerces el poder de voto, no podemos cambiar las cosas. Te sumo a que con el poder de tu voto les hagamos saber a los políticos de siempre que estamos hartos de ellos. Este primero de julio, de ciudadano a ciudadano, te invito a votar por mí, por Gabriel Cuadri, por Nueva Alianza, para poder llevar a cabo esta revolución que necesita México, estas profundas reformas estructurales que nos puedan llevar a ser un país próspero, moderno, seguro y con desarrollo sustentable y educación de calidad. Muchas gracias. Y escuchemos a Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Josefina, si no quiere usted revisar la tarea, no la califique. Porque los mexiquenses ya lo hicieron. Hicieron que mi partido ganara con el 65% de la votación al término de mi gestión. Déjeme decirle a los mexicanos que el próximo primero de julio estará en sus manos decidir el destino de nuestro país. No sólo de los próximos seis años, sino de los años posteriores. Por eso, en este debate, no obstante la limitación de tiempo, me he comprometido a temas que son fundamentales. Primero, el de reajustar la estrategia para darle seguridad a los mexicanos. Segundo, combatir la pobreza a fondo, para que realmente a través de un sistema de seguridad social universal, el beneficio de la seguridad social llegue a todos los mexicanos. Con acceso a la salud, con pensión para el retiro, con seguro de desempleo. Tercero, ampliar la cobertura educativa del país, para que llegue el nivel preparatoria a todos los jóvenes de México. Y que un millón y medio más de jóvenes puedan tener acceso a la universidad. También me he comprometido para impulsar de manera decidida el crecimiento económico, para generar más y mejores empleos. México lo demanda. México lo necesita. Tengo la experiencia y tengo la energía para realmente darle impulso al cambio que México necesita. Te pido tu confianza para poder hacer realidad estos compromisos. Muchas gracias. Y para terminar, Andrés Manuel López Obrador, adelante. Amigas, amigos, Yo conozco todos los municipios de México y he recogido los sentimientos de la gente. Tengo experiencia. Sé lo que se necesita llevar a cabo para lograr el renacimiento de nuestro país. Vamos a transformar a México. Les invito a eso. Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Quiero decirles que sé cómo vamos a bajar el precio de los combustibles. Es sencillo. Vamos a terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Los subsidios se quedan siempre en unas cuantas manos. Esto se va a terminar. Me comprometo a que cada dos años me voy a someter a una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren que yo siga o no como presidente de la República. Me estoy rodeando de lo mejor que hay en México, mujeres y hombres. Juan Ramón de la Fuente va a ser secretario de Educación. Vamos a que Marcelo Ebrard sea secretario de Gobernación. El ingeniero Cárdenas lo he invitado para que sea director de Pemex. Ofrezco mi honestidad. Ofrezco mis sentimientos. Ofrezco mi corazón. El cambio verdadero está en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!